Por las noches en silencio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio Por las noches en silencio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio He vuelto a hacerlo Dejar a media las medidas que tomé para cambiarlo De vez en cuando Vuelvo al inicio intentando reubicarme Solo escaparme De los momentos en los que soy Tan vulnerable Y insignificante No estoy Pasando mi mejor momento Año nuevo Mierda nueva Por las noches en silencio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio Por las noches en silencio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio Abre hueco el miedo entre mis sienes apretándome espacio